Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace unos días un grupo radical musulmán ingresó a las oficinas de una revista en Francia y asesinó a 12 personas. Este hecho horrible provocó el escarnio y la burla de este tipo de situaciones, pero además provocó la solidaridad del mundo en torno a estos hechos considerados un atentado a la libertad de expresión. Al mismo tiempo, esto propició que voltearan los ojos el mundo entero a ver estos grupos radicales que están presentes todavía en pleno siglo XXI. Un atentado al semanario satírico Charlie Hebdo en París, con saldo de 12 personas muertas, encendió de nuevo la mecha sobre los grupos radicales. El condenable ataque unió a los líderes mundiales y puso en claro que ante este tipo de actos terroristas, ninguna nación está a salvo. Pero no solo se trata de Francia. En Irak y Siria, el Estado Islámico libra una cruenta batalla de invasión en toda esa región del planeta. El grupo terrorista Al-Qaeda, que ordenara el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, forma parte de este escenario fundamentalista presente en pleno siglo XXI. Por supuesto que era un tema internacional que teníamos que tocar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a la doctora María Elena Hernández Ramírez. Es investigadora de la Universidad de Guadalajara, pero además una conocedora de estos temas de comunicación. María Elena, bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar aquí en Ruta 44. A ver, María Elena, tu primera impresión personal cuando te enteraste de este hecho realmente lamentable. Solo pudo haber ocurrido en Francia. Estamos hablando de una publicación satírica, irreverente, ácida, que no puedes encontrar ni en Estados Unidos, ni en México, con el carácter que tiene Charlie Hebdo y otros semejantes en Francia. Y la reacción del presidente y de todo el gobierno francés ante un ataque a un medio de comunicación que ni siquiera estamos hablando de Le Monde. Claro. Estamos hablando de un medio que tiene su público no necesariamente bien aceptado por todos los franceses. Y que sin embargo, para los franceses toca el hecho del ataque, toca algo intocable. Es decir, para la sociedad francesa, la libertad de expresión es básica en la democracia. Por lo tanto, la reacción del Estado francés es una muestra ejemplar de nadie. Ni estos extremistas ni otros pueden ir sobre un derecho que es casi inherente a la historia de la democracia francesa, el derecho a la libre expresión. Entonces, la primera reacción, me preguntas, no tuve una porque había que situar a la publicación y también me sorprendió la magnitud de la respuesta del Estado. Claro. Me pregunto, ¿cuál de los semanarios o de los diarios o de los medios de comunicación mexicanos habría generado una reacción en la que la marselleza, como símbolo precisamente de la libertad francesa, hubiese sido tocada después o durante el acto que tuvo más de 3 millones, casi 4 millones de manifestantes en toda Francia, que hace declarar al presidente Hollande héroes de la libertad de expresión a los periodistas asesinados? ¿Cuál de nuestros medios habría generado eso? Yo creo que ninguno. Entonces, el hecho de que, bueno, se manifiesta el presidente de inmediato, también es un mensaje simbólico como lo fue el acto. El ataque a Charlie Hebdo fue un acto simbólico de los terroristas, en donde yo creo que una línea para pensar es cómo los terroristas utilizan a los medios de comunicación, tanto para, a través de ellos, generar un impacto de ondas enormes transmitiendo su mensaje de lo que están dispuestos a hacer, como para utilizar a las figuras mediáticas, en este caso periodistas, para mandar un mensaje. Si se hubiese agredido a otro actor social sin la visibilidad de los periodistas, probablemente la reacción del Estado no habría sido la misma. Entonces, estamos ante un fenómeno que no nada más es un ataque a la libre expresión, sino es también una manifestación de poderes. Claro. Ahora, déjame detener un momento lo que dijiste al principio, solamente pudo ocurrir en Francia. Déjame aclararle a la gente que nos está viendo que María Elena vivió en Francia, por allá estudió, aunque no precisamente en París, pero conoce algo de la cultura francesa. Algo de los medios de Francia. Así es. Te decía esto, ¿por qué solamente pudo ocurrir en Francia? Y otro asunto, decías que no todos veían bien esta revista. Sin embargo, sí el respeto a la libertad de expresión, ¿verdad? Es interesantísimo, es interesantísima la gama de periódicos en Francia. Puedes encontrar precisamente Charlie Hebdo y uno que a mí me gusta más, Le Canard en Chenet, que es igual, ácido, satírico, pero tiene como un fondo más intelectual. Tenemos, si nosotros buscamos caracterizar qué es Charlie Hebdo, es un periódico que algunos definen como de izquierda, otros anarcoliberalista, otros dicen que no tiene línea alguna y ellos mismos dicen que atacan a cualquiera. Poderosos principalmente se mofan del poder. Entonces, ¿por qué eso no pudo haber ocurrido en Francia? Probablemente exagero, pero si nos vamos a su historia, desde la gestación de la Revolución Francesa, los pensadores como Voltaire hacen lo mismo, sátira, la sátira es inherente a la crítica política en Francia. En este caso vemos que no nada más, bueno, depende de qué le llamemos política, no nada más a las figuras del poder público, sino también a cualquier poder, que en este caso es religioso, que vaya a los extremos es lo que toma Charlie Hebdo como inaceptable. Entonces, el hecho de que para Francia la crítica sea una forma de hacer pensar, dicen los mismos caricaturistas de Charlie Hebdo en algún momento, lo dijeron, te tienes que morir de risa. Se trata de mofarse de todo. Claro, por supuesto. Vamos a continuar, por supuesto, abundando sobre este tema particular de Charlie Hebdo, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a preguntarle a un especialista en temas de religión, ¿cuáles serían las motivaciones que llevaron este grupo a este atentado? Entre otros puntos. Tras el atentado a la revista satírica Charlie Hebdo, donde murieron 12 personas, las investigaciones apuntan a que la orden de cometer la agresión pudo partir de Al-Qaeda y el Estado Islámico que tenían a Francia en la mira. Semanas antes del atentado, habían llamado a sus lobos solitarios a atacar y escupir a los cruzados en su propio país. Y vamos a intentar conocer las motivaciones que pudo haber tenido este grupo radical musulmán para cometer este hecho. Saludo con mucho gusto a Eduardo Cabrera García. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? A ver, ¿por qué no tratamos de entender esta situación en la lógica de estas personas? Bueno, sí es algo complicado, pero se basa desde esto del fundamentalismo. Una persona fundamentalista, sobre todo el religioso fundamentalista, ve su creencia como la única posible. De ahí viene esto, es el fundamento. Todo lo que sea contrario a lo que dicen sus textos sagrados, a lo que dice su creencia, a lo que dice su tradición, es mentira. No puede ser. Es decir, soy yo y el otro no existe. De acuerdo. Desde esta perspectiva, entonces, también tenemos un absoluto tremendo que es Dios. Y este absoluto que es Dios, pues me da la autoridad de hacer lo que sea en nombre de Dios. Claro. Y de ahí, pues, lo que hemos visto, está este atentado de esta revista de Charlie Hebdo, pero también pasó días después el atentado que pasó en un supermercado kosher, donde hubo cuatro víctimas judíos. ¿Judíos? Sí, sí, sí. Esto no se hace tanto, no fue tan público, bueno, pues porque fue en una minoría judía, también fue en Fris, pero el punto es el mismo, la idea es la misma. Yo intento demostrar a todos los que son distintos a mí que esta es la realidad. Y esto, como es la realidad, pues me permite hacer mil y una cosas en nombre de esta realidad, en nombre de esta verdad, sin tomar en cuenta que el otro puede ser un ser humano, sin pensar que yo puedo estar equivocado. O sea, esta es la característica del fundamentalismo. No puedo estar equivocado. Por ende, está bien lo que hago y por ende Dios me va a premiar. Encontramos, Eduardo, estos grupos fundamentalistas, radicales, musulmanes, no solamente en Francia, está el caso, por ejemplo, por supuesto de Al-Qaeda, pero también están en África, hemos visto una serie de masacres. ¿Tienen el mismo eje, el tema religioso de fondo? Bueno, digamos que la parte más visible para las personas es el tema religioso, pero podríamos ver que hay gente que no necesariamente considera el tema religioso o la realidad metafísica de Dios para esto, sino que es como una bandera en la cual yo obtengo mis propósitos. Y me acerco a gente que sí, este discurso religioso, este discurso metafísico de Dios y demás, sí es real en esta persona. Por ende, podría haber personas que digamos que son más auténticos respecto de esto y hay otras personas que pudieran utilizar el fundamentalismo para beneficios propios. Claro. Por ejemplo, el caso del Estado Islámico que está en Irak y Siria, ¿sería algo diferente? Es que dependería también desde la perspectiva de cada quien. Aquí vemos que tenemos una masa de personas y habrá quienes tengan esta perspectiva más interna, más digamos psicológica e histórica de sí respecto de Dios y que lo hacen por Dios. Y habrá otras personas que realmente tal vez no crean en Dios o su creencia es como lo de muchos que va y viene, pero al fin y al cabo toda esta instrumentación, todo este discurso le permite lograr ciertos beneficios. Claro. Ahora, tú hablabas hace un momento del eje principal que es la religión. Bueno, si hay fundamentalistas musulmanes, hay fundamentalistas cristianos. ¿Qué los hace tan violentos a unos y menos violentos a los otros? Bueno, es algo complicado, pero hay fundamentalistas en todas las religiones. Claro. Y también en todas las ideologías, filosofías y demás. Fundamentalistas ateos, laicos. Pero en este caso, tenemos que atender a la estructura del Islam, cómo se generó. El Islam es una religión que se genera con lo que es una conquista, con lo que es un yego gobierno. Y tomamos en cuenta la estructura de Mahoma y la gente que le seguía. Iban en una conquista, en el yihad, la guerra santa. Llego, te conquisto y aparte te dejo mi fe y aparte tengo beneficios económicos. ¿Te dejo tu fe o te la impongo? Habría que ver, porque dependiendo, ¿no? Algo que es muy característico del Islam es que cuando llegaban a un territorio cristiano o judío, se permitía que estas personas siguieran teniendo su fe, pero se les cobraba un impuesto. Ahora, cuando iban, no sé, más a Occidente, como lo que es India, China y demás, ahí sí era la conversión o la muerte. No necesariamente, luego hubo históricamente como que ciertos acuerdos en los que, bueno, no te mato, porque al fin y al cabo me sigue generando un beneficio que tú sigas existiendo y sigas trabajando para mí. ¿Y hasta dónde está el dinero de por medio de todo esto? Pues las riquezas sí cuentan mucho, ¿no? Yo creo que en todas partes. Lamentablemente la religión puede ser una cuestión terapeuta y una cuestión existencial de liberación, pero también puede ser un elemento opresivo y un elemento político. Sí, pero digamos que estos, quiero suponer, las cabezas de este movimiento, digamos, convierten en fanáticos a otros para sus intereses. Podrían convertir en fanáticos a otros o podrían de ellos mismos ya ser fanáticos. Para sus propios intereses o hacer una mezcla de. También encontramos personas, entre menos, digamos, contenidos cognitivos, hay una persona más fácil es creer esto. Cuando nuestra realidad, digámoslo, es no muy buena, muy linda, muy alegre, es más fácil poner la esperanza en un mundo posterior. Si veo que mi realidad económica, que mi realidad material va a ser difícil, cambiable, bueno, entonces hay quien lo hace, no sé qué tan válido sea, ponen miras en estas realidades metafísicas. Y desde ahí, bueno, pues si el Islam me está prometiendo que si muero en nombre del Islam, o mato en nombre del Islam, tendré la entrada al paraíso y aparte tendré nueve vírgenes, pues bueno, suena atractivo. Claro, pues es diferente lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo católico. Por eso te preguntaba hace un momento, hay quienes atacan la figura emblemática de la Virgen, por ejemplo, del mismo Jesucristo, y a lo que llega a la iglesia es una condena. En cambio, alguien hace una caricatura del profeta Mahoma y ya vemos lo que ocurre. Vamos a regresar contigo más adelante, Eduardo. Tengo que hacer una pausa después de la misma, otra opinión de un periodista que conoce bastante de este tema. Una investigación especial apunta que no solamente los grupos terroristas son peligrosos por sus ideas radicales, también lo son por sus amplios recursos. Por ejemplo, se estima que Al-Qaeda recibe 100 millones de dólares anuales, los talibanes 400 millones, el ejército republicano irlandés 450 millones y el Estado Islámico 2 mil millones de dólares anuales. Y precisamente algo nos planteaba el profesor Eduardo Cabrera respecto al tema importante del dinero. Y saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez Pogo, el periodista. ¿Cómo estás, Carlos? Tocayo, un placer estar aquí en este lugar. Y precisamente esto te quería preguntar, ¿qué tan importante es el tema del dinero en torno a estos grupos extremistas? Bueno, el dinero es la base fundamental de cualquier movimiento político armado. El caso de ISIS, ISIL, el nuevo Estado Islámico, no pudo haber nacido sin un financiamiento extenso de parte de Arabia Saudita, un equipamiento militar también muy extensivo por parte de los estados del Golfo Pérsico, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, la misma Arabia Saudita, el entrenamiento y, bueno, el proceso que duró aproximadamente dos años intentando derrocar a Bashir al-Assad, que finalmente fracasó por la intervención rusa. Pero todos esos, digamos, yihadistas, al ver que no podían tirar a Bashir al-Assad en Siria, bueno, virtieron sus esfuerzos hacia otro Estado que les resultaba adversario por ser de control político shiita. Entonces, mira, ahí lo que tenemos en cuanto a financiamientos es una evidencia a la vista de todos. Arabia Saudita financia las escuelas yihadistas, wahabistas, es la tendencia wahabi, son los que financian también a Boko Haram, Boko Haram siendo el movimiento en África Central, en Nigeria. Boko Haram, la palabra significa cero educación occidental, o sea, cero falsa educación, todo sobre el Corán. Y todo esto tiene como origen únicamente un segmento del Islam, que es el wahabismo, que tiene su base en Arabia Saudí. Por supuesto, siendo que Arabia Saudita es la que más petróleo exporta en el mundo del Medio Oriente, pues obviamente son los que tienen más dinero para financiar su extremismo, su radicalismo. Que ellos no sean vistos como los responsables de todos los atentados que van en los últimos 15 años, es una de esas grandes maravillas de la prensa occidental. Hay que recordar, de los 19 indiciados en el ataque de las Torres Gemelas, 19 eran de Arabia Saudita, y sin embargo a quien se atacó fue a Afganistán. ¿A ti te sorprendió un ataque contra una publicación en París, por ejemplo el caso de Charlie Hebdo, con este tipo de gente radical? No, no me sorprende, porque hay que recordar que Francia ha sido aliada de la política exterior norteamericana y de Arabia Saudita durante los últimos 5 o 6 años. Francia fue refugio de muchísimos yihadistas que estuvieron peleando en Siria. De hecho, los dos supuestos culpables del atentado de Charlie Hebdo recién venían regresando de Siria, en donde habían estado peleando en contra de Bashir al-Assad, a favor de los intereses norteamericanos y de Arabia Saudita. Esto es, hay que recordar, por ejemplo, Libia. En Libia se derroca a Gaddafi dándole un apoyo aéreo ilimitado por parte de Estados Unidos y de la OTAN. ¿A quiénes? A los yihadistas, wahabis, fundamentalistas, todos ellos. Ahora Libia es un rompecabezas que nadie entiende, en donde cada poblado, cada ciudad, es un feudo de un señor militar, de un jefe militar, pero todos ellos con un signo en común. Son fundamentalistas árabes de la corriente salafista, wahabista de Arabia Saudita. El extremismo en el mundo tiene, en cuanto a la faceta del Islam, el wahabismo, un origen único, Arabia Saudita. Ahora bien, hace un momento yo le pregunté a Eduardo, te lo pregunto a ti también, ¿hasta dónde entonces este fanatismo religioso ha sido utilizado, depende a donde soplen los vientos? Bueno, constantemente. El wahabismo también fue utilizado, por ejemplo, por Arabia Saudita, para golpear duramente a Rusia. Las dos guerras civiles en Chechnya fueron patrocinadas por Arabia Saudita. Todo el equipamiento del ejército separatista chechnio, que se fue contra los rusos, era patrocinado por Arabia Saudita. Si tú ves lo que está pasando en todo el arco norte y en el centro de África, una vez más vas a encontrar siempre a Arabia Saudita como la impulsora, financiadora, patrocinadora y el refugio, a final de cuentas, de aquellos que tienen que huir por algún momento, bueno, se van a Arabia Saudita. Hace unos días yo leía cómo después del atentado, esta publicación, otros medios daban a conocer atentados más graves aún cometidos en África por este grupo radical y del cual poco se dijo. Se habla de 2.000 muertos ya en aquel lugar. Sí, mira, la guerra civil en Chechnya fueron por lo menos 150.000 muertos. La guerra civil en África Central por motivos religiosos del wahabismo tiene que estar por lo menos en los 200.000. Y lo que pasa es que es muy difícil acercarse a una estadística ahí. Sin embargo, ha sido una guerra muy cruenta. Si tú ves lo que sucedió en Siria a lo largo de los últimos tres años, fue terrible. Básicamente, desensamblaron, destruyeron Damasco. Ya no digamos Homs, que quedó como queso gruyere, Homs. Entonces, sí, efectivamente, tenemos un problema gravísimo en este color de fundamentalismo, porque hay muchísimos, ¿no? De los cuales, si quieres, hablamos un poquito más adelante, tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de tres de nuestros invitados que conocen del tema bastante. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Fundamentalistas del siglo XXI es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Marielena Hernández, bueno, más allá de la tragedia de lo que ocurrió en París, un hecho posterior a este, por supuesto, que nos ha impactado a los que trabajamos en los medios, la manifestación de apoyo mundial que hubo hacia el atentado a la libertad de expresión y lo que vino después. Un periódico o una revista que imprime 30.000 ejemplares, imprimir 3 millones de ejemplares. ¿Dónde habías visto eso? Por eso decía hace un momento que el apoyo inmediato, contundente y de mensaje, claro, para el mundo, para los poderes y las ideologías del mundo que da el gobierno francés, no lo vamos a ver nunca en nuestro país y probablemente en otras naciones de nuestro continente tampoco. No, esto también tiene que ver con otros valores y otro tipo de defensas. A mí me gustaría mucho poner en la mesa otra mirada con respecto al semanario que fue atacado. Los musulmanes moderados han criticado la posición de Charlie Hebdo en el sentido de que ha hecho una especie de negocio a partir de ir contra el Islam. Por supuesto son interpretaciones, pero vale la pena pensar en eso. ¿Por qué esto? Porque el semanario iba en tiraje a la baja. Entonces, después de 2005, cuando aquel diario fue finlandés, que saca 12 caricaturas de Mahoma, también irreverentes, y es en ese momento, dicen los analistas, que Charlie Hebdo descubre el Islam. Y la serie de agresiones desde el punto de vista de los islamistas hacia su religión parece en un modus vivendi en este análisis que le da la posibilidad de recuperarse económicamente. Hay que pensar en eso. Se puede encontrar una serie de ataques anteriores al propio semanario que generaron la protección policíaca por parte del Estado. Charlie Hebdo tenía protección policíaca precisamente porque fueron incendiadas sus instalaciones. En 2011 su página fue hackeada y en lugar de lo que correspondía aparecía una imagen de la Meca y unos versos del Corán. A ver, yo he escuchado comentarios en el sentido de que esta publicación se extralimitó en el ejercicio de la libertad de expresión y no respetó un asunto como es la religión de esto. ¿Tú coincides con eso? No, yo creo que es el típico ni de fútbol ni de religión, ni de política, ni de fútbol ni de religión vas a llegar nunca a un acuerdo. Pero la postura en este caso, más que coincidir con que se hayan extralimitado, es poner en el contexto social en que ocurren los hechos. En el contexto francés dicen los propios periodistas, nos vemos en la corte, esto no es un delito, no está en el código penal. La blasfemia no es un delito para la cultura occidental, para la democracia francesa. Entonces, en ese tenor es defendida la posibilidad de decir lo que quieras y ser demandado por la parte ofendida y resolverlo en juicios, no a balazos, no a bombazos. Muy bien. Eduardo Cabrera, un filósofo esloveno, hacía un análisis muy interesante respecto a este incidente y decía ¿Qué tan frágil es la creencia de los musulmanes que se sienten ofendidos o atacados o frágiles respecto a una publicación de un semanario satírico en Francia? Es lo que dice este esloveno. Bueno, es que lamentablemente esta es una característica del fundamentalista, al solamente tener para defender o solamente basarse en una sola verdad, en una sola palabra de Dios y vemos que hay otros hechos en la realidad o en la vida que pudieran contradecirlo, si bien este temor, el hecho de ser creyente nos genera esta posibilidad de la duda, la creencia es distinta de la ciencia, parece ser que la ciencia no da lugar a dudas, la creencia sí y de hecho pues todos los que creemos en algunos momentos pues pensamos será verdad que Dios existe, pero está esta duda, no es tan real, lamentablemente en el fundamentalismo se intenta hacer pensar que de veras, estas realidades metafísicas son tan reales o más reales que estas, muy platónica la cosa, entonces cuando alguien nos empieza a decir lo contrario y empieza a mostrar cosas distintas o cosas que ofenden a eso que queremos, si bien este como vacío interno de miedo y de sentirse ofendido, decir bueno, si esto es la realidad, este por qué hace eso o esta por qué hace esto con esto, no, 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 lo más probable cuando tenemos, bueno, no somos fundamentalistas, sino que tenemos varios fundamentos o varias maneras de interpretar la realidad, no una sola, pues entonces podemos ponernos a pensar, a ver, bueno, será cierto, no será, pero cuando hay un solo pensamiento, bueno, porque está atacando la realidad, una es de indignación, de ahí viene la ida y de ahí viene pues la agresión contraria. Si pudiéramos hacer una radiografía o un esquema a nivel internacional, ¿dónde está el islam? Es, entiendo, la religión de los más grandes del mundo, la más grande, ¿dónde está? ¿Y por qué si está prácticamente todo el mundo? Hay en Alemania, hay en Estados Unidos, hay una comunidad musulmana en Alemania, tengo entendido, muy grande, ¿por qué solamente en algunas legiones o zonas del mundo son más violentos? Pues dependerá de muchos factores, ahí sí, yo no podría decir uno solo, pero podemos checar, por ejemplo, en los países del primer mundo, que los musulmanes que están llegando son personas que vienen migrando, que buscan las mejores condiciones, eso es evidente, y tenemos el gran grueso de los musulmanes, digamos, pacíficos, que luego se ven afectados por el fundamentalismo, un fundamentalista hace un ataque y ahorita todos los musulmanes en Francia que no son fundamentalistas están siendo perseguidos, es un ejemplo, ¿no? Otros casos serán también cuestiones tradicionales, hacia dónde se extendió el islam, qué contacto hubo con cristianos y demás. Claro, ¿tú puedes explicarnos algo de esto, Carlos? Mira, cuando uno habla de fundamentalismo también hay que ver la viga en el ojo propio, ¿no? ¿No? Recuerda la frase de George Bush, si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. ¿Qué más fundamentalismo quieres que ese? Claro. Donde Estados Unidos, con un poderío militar gigantesco, le dice al mundo, o estás conmigo, o te voy a mandar un drono y te voy a mandar a asesinar desde el aire. Mira, ¿cuántos han muerto civiles a lo largo de los últimos 15 años por ataques con dronos en el Medio Oriente? Muchísima gente que eran islámicos y pacíficos, por ser vecinos a 20 metros de algún sospechoso de terrorista, truena la familia, los deudos, claro que se radicalizan, se fundamentalizan. ¿Por qué? Porque les está lloviendo la doctrina norteamericana fundamentalista de con o en contra de nosotros. Entonces, mira, no únicamente hay que verlo como un debate religioso de una mano sobre la Biblia, la otra sobre el Corán y una tercera mano sobre el Talmud. Hay que verlo como un problema geopolítico en donde, mira, a los de Charlie Hebdo, vamos a decirlo de la siguiente manera, estadísticamente se lo estaban buscando. ¿Por qué? Son 1.600 millones de islámicos en el mundo, musulmanes, de los cuales fundamentalistas 25 millones en Arabia Saudí y regados en el mundo otros 40 millones. Es una minoría del Islam, del mundo musulmán. Sin embargo, si en Francia tú ya tienes un panorama multietnico muy complejo, en donde el discurso de Charlie Hebdo, que mucha gente lo veía como de izquierda, pero que en su ataque al Islam parecía que era la peor parte del Frente Nacional, los ultras del Frente Nacional haciendo saludos hitlerianos, bueno, pues obviamente que se estaba fomentando un conflicto, un conflicto que es religioso, que es étnico, que es migratorio y que le pega en el corazón a un tejido muy delicado de Francia. Entonces, cuando hablamos de fundamentalismo, no nada más nos fijemos en el hecho de que Estados Unidos, el gran fundamentalista del siglo XXI, está aliado con el otro gran fundamentalista que es Arabia Saudita, sino que también fijémonos en el hecho de que Francia tiene en su interior un paisaje étnico muy complejo en donde Charlie Hebdo, que nació siendo de izquierdas, tenía un lenguaje que emparentaba con Marine Le Pen en la ultraderecha. Muy bien, déjame hacer otra pausa, Tocayo, y aparte, después de la misma, quiero escuchar la opinión de Marilena Hernández, esto de que Charlie Hebdo se estaba buscando este ataque. Fundamentalistas del siglo XXI es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En su momento decía Carlos Ramírez que por esta multietnia que existe allá en París, por este cóctel, vamos, Charlie Hebdo podría haber estado tentando a la suerte en ese sentido, Marilena. ¿Tú coincides con esto o no? Decía un profesor muy querido mío, no me hagan decir lo que no quiero decir. De acuerdo. No, no, no coincido, no se lo estaba buscando. Yo volvería a la necesidad de leer el problema desde la sociedad en donde tiene lugar, incluyendo la reacción no nada más del Estado sino de toda la ciudadanía. No estoy de acuerdo contigo, pero defenderé tu derecho a que digas lo que pienses. Claro. Entonces, para los franceses y para los trabajadores de Charlie Hebdo, ceder en una cosa es ceder en todo dentro de la democracia, o todo o nada, libre expresión o no libre expresión. Si ahora aceptamos este ataque, el que sigue. De hecho, al día siguiente del ataque a Charlie Hebdo, Le Canard Enchené, este periódico del que hablaba hace un momento, recibe una amenaza, el que sigue eres tú. Y el día 11, Le Suárez en Bruselas recibe una amenaza de bomba, etc. Entonces, la manifestación no solo del Estado sino de la ciudadanía para defender un derecho que se ha conquistado pues desde hace siglos y que no están dispuestos a ceder, tiene que ver con otros fines, no nada más con la relación entre las críticas de Charlie Hebdo a la religión islámica musulmana, sino a todos los poderes. Podemos ver que este semanario ha sido demandado muchas veces. Hace rato hablaban de Marie Le Pen, lo demanda. En una ocasión, en los años 70, es clausurado porque se burló de la muerte de Charles de Gaulle. Se burla de todo, se burla del Papa, del presidente Hollande hace no mucho, un escándalo sobre un efer amoroso del presidente. Entonces, la portada que gana Charlie Hebdo es al mandatario con su bragueta abierta y mostrando todo lo que puede. Entonces, bueno, esa es la tónica constante contra lo que se mueva. Entonces, bueno, la principal razón de hacer esta comparación es venir a México. Yo quisiera saber por qué después de 70 o más periodistas asesinados y un montón de desaparecidos en Veracruz, por qué no hay una manifestación de 3.700.000 ciudadanos en todas las partes del país. Y estoy nada más situando ahorita en Veracruz porque preguntamos, ¿dónde está Moisés Sánchez? ¿Por qué nos está haciendo una búsqueda? Bueno, no le sigo porque son muchos los casos en los que tendríamos que hacer la misma pregunta. Lo resumo nada más señalando lo siguiente. El fenómeno de la reacción ante el ataque al semanario muestra el tipo de sociedad en que se inscribe ese semanario. Muestra la importancia del periodismo, la importancia de la libre expresión para una ciudadanía que no está dispuesta a ceder en los logros que ha alcanzado de sus libertades, que es un ejemplo mundial, sin que eso signifique que los franceses estén de acuerdo con el funcionamiento actual de su democracia. Muy bien. A ver, Eduardo Cabrera, siguiendo la tónica de María Elena, entiendo para Francia eso, ¿pero cómo entender que más de 50 líderes del mundo, no necesariamente franceses, hayan ido a París para marchar junto a la sociedad y al gobierno francés en torno a este tema? Bueno, aquí yo ya hablaría desde lo personal, ya no necesariamente desde lo religioso. Ciertamente, pues la Revolución Francesa es un símbolo para Occidente. Vemos que hasta el presidente de Israel estaba ahí, entre otras cosas. Gracias. Yo podría, desde el punto personal, hablar de que pues tiene que ver, no sé, con esta parte de hermanarme con Europa, me conviene ciertos intereses políticos y demás que se van moviendo desde ahí. Yo lo veía desde ahí porque ha habido también otros incidentes en el mismo África donde no se ha visto esto. No ha habido esa respuesta. También interesante que en esto no se vio a Obama. No sé por qué. Yo ahí yo podría especular más porque no soy conocedor sobre el tema. Sobre lo religioso, pues no sé qué tanto pudiera hablar respecto de esto, de estos líderes que estén aquí en Francia. Si Francia realmente, digamos que es por tradición cristiana católica, pero realmente es más bien laica desde la Revolución para acá. Sí, estamos más bien hablando, lo que decía María Elena, de una libertad que hay que defender antes que nada, que es la libertad de expresión. Pero si esto fue lo que fue, digamos, el común denominador para que se unieran, hombre, en otras regiones del mundo también se ha pisoteado la libertad de expresión y no hemos visto manifestaciones de este tipo. Carlos Ramírez, ¿tú qué opinas de esto? Sí, mira, fácil. Hay memoria selectiva y hay, por supuesto, eurocentrismo en París. Esto es, obviamente, que los parisinos y los franceses tienen que atender su problemática interna antes de lo que está sucediendo en el mundo alrededor de ellos. Pero Francia ha sido decidida, aliada del fundamentalismo en los últimos cinco años. ha sido refugio y también ha sido fuente de financiamiento para las tendencias más radicales del islam y les ha dado, les ha abierto la puerta para que entren. Obviamente que Francia jamás toleraría ningún comportamiento del que tienen estos fundamentalistas cuando van a pelear contra Bashir al-Assad en Siria o cuando se van a África y hacen masacres de miles de gentes como Boko Haram en Nigeria. Eso lo ignoran, pero eso sí, o sea, Le Canard de Cheney y Charlie Hebdo juntos tienen puntos ciegos en cuanto a la conducta de su gobierno. Bueno, dicen, vamos a ejercer nuestra libertad de expresión atacando a la religión musulmana, dibujando a Alá, haciendo una historia de Mahoma. Y al mismo tiempo vamos a ignorar que Francia es uno de los principales patrocinadores del extremismo en el mundo, porque eso no aparece en Charlie Hebdo. Pero es consecuencia, entonces está haciendo este ataque. Entonces lo que sucede es que aunque efectivamente ellos están protegidos por la ley francesa y la sacrosanta libertad de expresión, Charlie Hebdo venía cometiendo crímenes de odio en contra de los musulmanes, seriales uno tras otro, en una población que hace mucho tiempo dejó de ser una población, vamos a llamarle francesa, Es una población étnicamente muy variada y con un componente cada vez más fuerte islámico. A mí me gustaría que alguien en Alemania publicara, no hubo hornos crematorios nazis en Alemania. Esa persona al día siguiente está en prisión. Hay crímenes de odio tipificados en toda la Unión Europea. Charlie Hebdo cae dentro de la categoría de crimen de odio, lo que estaba publicando. Estaba generando odio en cono interétnico y en cono religioso. La irresponsabilidad con la que ellos ejercieron su libertad de expresión ha puesto a Francia en un trance gravísimo de cuestionarse hasta dónde llega la libertad. El mismo Papa Francisco lo está diciendo. Oigan, sí, libertad, pero no tienen dos neuronas. Ahora, si es cierto lo que mencionas, debió haber sido sujeto a procesos en tribunales, no un ataque como este. Lo único que te puedo decir es que la comunidad islámica francesa es pacífica. Los que cometieron el crimen en contra de Charlie Hebdo eran dos fundamentalistas radicalizados, patrocinados por Arabia Saudita y que tenían refugio en Francia gracias al gobierno francés. El gobierno francés sabía perfectamente que estos eran fundamentalistas radicales que estaban peleando a favor de intereses fundamentalistas. Francia lo sabía y les dio refugio. A esos y a otros más, supongo. Cientos. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa. Después de la pausa vamos a regresar con las conclusiones. Entiendo que el tema da para más, pero también aquí la televisión. El tiempo ya sabe que es nuestro verbo. Fundamentalistas del siglo XXI, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando al final. Voy a comenzar con Marielena Hernández. Tus conclusiones, Marielena. Quisiera retomar uno de los puntos que puso Carlos Ramírez en la mesa. La exacerbación, la exageración del abordaje del semanario con respecto a los temas del Islam. Es un tema que sí genera preguntas con respecto a los límites de la libertad de expresión. Claro que lo genera. Tú decías, eso debió haberse discutido en tribunales. Pero decía también Carlos, los dos aparentes asesinos solitarios, no hay todavía la certeza del financiamiento o de la motivación propiciada por Al Qaeda, como se acusa. Los dos asesinos solitarios también han sido cuestionados por una comisión francesa de los musulmanes, que de entrada declaró como un inaceptable ataque a la libertad de expresión lo que ocurrió. Entonces, el hecho fue abominable. La reacción del Estado y la ciudadanía, insisto, debe llamar la atención de las democracias occidentales para valorar en qué situación está la libertad de expresión en sus propios territorios y debe de cuestionar la aplicación de la legislación francesa. Tiene que haber límites para que los propios caricaturistas se mofen al extremo de decir Demándame, al cabo esto, la blasfemia no está en el código penal. Bueno, pero en México eso no se habría clasificado como blasfemia. La ley se interpreta. Y las consecuencias también agresivas, después de muchas de las intervenciones de Charlie Hebdo con sus editoriales, con sus trabajos, llegaron a generar asesinato de personas, como Nigeria. Entre las reacciones habidas por las caricaturas que república después del diario finlandés, hay al menos 100 muertos en Nigeria porque hace un enfrentamiento entre grupos religiosos. Y en el caso de Francia, la situación de que hasta Anonymous ya se ofrece a vengar a Charlie Hebdo y empieza una cadena sin fin de odio, de odio a partir de una publicación que quiere ser ¿qué? ¿Vengativa de qué? ¿La anarquía total? ¿Todo o nada? ¿Cuáles son los valores de la democracia que defiendo? ¿Qué bueno que exista la apertura? ¿Qué bueno que haya habido esta reacción? ¿Sí merece la pena una reflexión? Porque eso fue Charlie Hebdo. Pero, ¿qué va a pasar cuando sea Lemón? ¿Cuando sea liberación que está en medio de los dos? Y me gustaría mucho que pasara algo en nuestro país por todos los hechos que están contabilizados contra la libre expresión y contra los comunicadores. Lo saben muy bien. Gracias, Marielena. Eduardo Cabrera. Bueno, respecto de lo que es el fundamentalismo en general, a manera de contrarrestarlo. Algo que genera el fundamentalismo también es que tenemos cabecillas, líderes clericales que manejan. También pudiéramos pensar que la responsabilidad, en cierta manera, de este tipo de fundamentalismo es de los feligreses en general, que hoy día, en la mayor parte del mundo, la religión es vista con apatía. Esta misma apatía ha permitido que unos cuantos puedan gobernar más sobre ella. Se han hecho estudios sobre grupos religiosos en los que hay más participación de los feligreses en general. Entonces, en este tipo de grupos, la cabecilla, el clero como tal, es más débil. Y es más difícil que se llegue a esto, porque entonces tenemos varias voces, tenemos varias personas que opinan. Y vemos que la religión, como una cuestión, como un fenómeno social, sí, sí, sí se ve afectado por la realidad en la que se encuentra. Entonces, a mayor implicación de los feligreses, es decir, no necesariamente el clero, vemos que puede ser menos nocivo y puede haber más voces, más pluralidad. En este caso, el fundamentalismo se disminuye. Ahora, hoy día lo vemos, y reitero, no sé si los compañeros también aquí tengan una religión, la practiquen y demás. Pero a veces implicarnos un poquito más, y no solamente en lo social, en lo que son los eventos sociales, que es nacimientos, bautizos, bodas y demás, que es cuando todos estamos llamados. Si no desde otra perspectiva entrar, acercarnos a esto, pudiera disminuir este tipo de manifestaciones fundamentalistas, igual desde el Islam. Muy bien. Carlos Ramírez. Muy rápido. Arabia Saudita es una teocracia, una dictadura teocrática, es absolutista, es una monarquía, es terriblemente represora y es el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. Ella es la principal promotora del fundamentalismo radical y violento y Estados Unidos es quien le da cobijo. Follow the money, como dicen los norteamericanos. Y ante este tipo de situaciones del fundamentalismo en este siglo XXI, ¿qué podemos hacer, Carlos? El fundamentalismo es una obra de arte de la política exterior norteamericana y británica también, hay que agregar, y francesa. ¿Qué hacer? Evidenciarlo, decirle a los gobiernos, no quieres violencia, no patrocines a los fundamentalistas. Así de sencillo. Las guerras que estamos viendo tienen un patrocinio y una protección de Occidente. ¿En el caso, por ejemplo, de África también? África es riquísima en recursos naturales. Obviamente que detrás del impulso expansionista del fundamentalismo de los wahabís, takfides de Arabia Saudita, tú vas a encontrar una pista llena de petróleo, de minerales y obviamente de mucha sangre. En el caso de África, los minerales. En el caso del Oriente Medio, el petróleo. Bueno, Nigeria también tiene una cantidad importante de petróleo. Entonces, en términos generales, es un asunto de intereses económicos. Follow the money, como dicen los norteamericanos. Síguele la pista a los intereses económicos. El fundamentalismo ha sido promovido para proteger intereses económicos. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final. Nada más una reflexión muy breve. Aunque partimos del caso de París, de Francia, de Charlie Hebdo en concreto, en realidad lo que pretendíamos era alertar en torno a estos grupos extremistas que están en varias regiones del mundo. Aquí tratamos de hacer una especie de explicación de por qué existe, de su génesis y sobre todo las motivaciones religiosas, políticas y, como ya decía Carlos Ramírez, económicas sobre todo. Pero yo me quedaría solamente con el episodio de estas movilizaciones que Marilena describía muy bien en París y que nos dan una gran envidia acá en México, de estas movilizaciones de solidaridad hacia un medio de comunicación. La gran pregunta que también queda en el aire es en torno a la actuación de este mismo semanario. La pregunta es, ¿Charlie Hebdo fue blanco de fundamentalistas radicales islámicos? Es cierto. La pregunta también es, ¿si en el ejercicio de la libertad de expresión y en el afán de exponer solamente y únicamente su verdad, Charlie Hebdo tal vez también pecó de fundamentalista? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!